¿Puedo abrir yo? No, vale Tres cartas, vale Te voy a decir lo que me pasó el otro día Me dice uno, vamos a apostar Y dice, mira, fíjate bien Una carta con un diamante rojo Vale Otra carta con un diamante rojo Y una carta con un diamante azul Vale, ¿estás claro? Y entonces me dice, como hay dos rojas y una azul Tienes que apostar al azul La puso abajo y yo le dije Bueno, pues me ha puesto un euro que la azul está abajo Dice, no, abajo está la roja Ya he perdido un euro Bueno, digo, pues estará arriba Dice, no, arriba también está la roja Y ha perdido dos euros Bueno, pues estará en medio Dice, no, en medio está la roja Ya has perdido tres euros Digo, mal, digo, mal, vamos Oye, a ver una cosa Digo, me ha puesto un euro a que no haya azul Que sí, sí, sí que haya azul Porque hay un azul y una roja Y otra roja, que dice que hay dos rojas Dice, mira, vamos a hacerlo más difícil Y ya había perdido cuatro euros Cuando dice, vamos a hacerlo más difícil En vez de la azul Pues mira, tira la roja Es más fácil que hay dos La puso abajo Así Digo, un euro que está abajo Dice, no, abajo está la azul Digo, bueno, pues estará arriba Dice, no, arriba está la azul también Digo, bueno, pues estará en medio Dice, no, en medio también está la azul Digo, es que si ha perdido siete euros aquí De mala manera Digo, esto no puede ser ¿Verdad? Digo, mira, haces así Mira, te lo voy a poner así más fácil Sí Si hay un azul y hay una roja Claro Doble o nada Llevamos perdido siete euros Doble o nada ¿Qué será esta? Hombre, yo creo que será roja, ¿no? O azul O azul Roja, azul, dime una Gris Yo creo que es verde ¿Amarilla? ¿Seguro? Yo cambiaría Azul, va Bueno, pues lo que me pasa a mí Es que da igual Era dicho azul, yo dije roja El caso es que era doble o nada Y yo perdí catorce euros Sí, señor Sí, señor Bueno, ¿cómo juegas con las manos, eh, Diabrillo?